Por fin he vengado a mi padre, la sangre corría por mis dedos, creí que al hacerlo encontraría la calma, pero ahora veo que no puedo. Hice mucho daño al conseguirlo y ahora de todo me arrepiento, aquí les cuento mi vida y ojalá les sirva como consejo. Un día salió mi padre, como siempre un beso nos dio, ahora lo estamos velando, alguien lo mató, le pegaron 50 balazos y así se murió, torturaron a mi padre. Yo apenas tenía 10 años, mi llanto se desbordó, juré cobrarme venganza, no entendía razón, y así pasé varios años con ese rencor. Con odio yo fui creciendo, mi madre me entrega un arma y me hizo una confesión. Que mi padre fue un sicario, por eso murió, y yo emprendí mi camino con su bendición, salí a vengar a mi padre. Las armas hoy son mi juego y el peligro mi diversión. Tengo fama de maldito, también de cabrón, dicen me parezco a mi padre por tener valor, yo no le temo a la muerte. A ti te estuve buscando, por fin tu hora se llegó, lo torturé poco a poco, gritó de terror. Quería tragarme lo vivo, mi cuerno probó, le di 50 balazos. Lo subí a mi camioneta, y me fui para el panteón, y lo arrastré hasta la tumba de aquel que mató. Papá, aquí está este cobarde, que te asesinó, tu muerte ya está vengada. Se despide el hijo de un sicario, mi destino fue marcado, tú no dejes que la venganza destruya tu alma, ni destruyas a los que están a tu lado. Gracias. 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 Gracias.